Yo, trame open de micro, es para meterle más alcohol Clavárselo en la cara como lo hacía Michael Al que no esté de acuerdo pues que se vaya a barco Dile que el que llegó es el capi-capi del barco Desde mi barco los marco y el lápiz toco Recarco, cojo el papiro y el rap invoco Cuando rimasco loco, sobre el hi-hat quedan locos Y les hago saber que de estos raperos quedan pocos Y unos aguí, desde la época de la Magui Cuando hacían los toques en la discoteca de Flagui Todo el día en un freestyle, las 24 aguí Y a veces tiempo apachandaba con el 40-pagui De plaza en plaza, cantando y tocando gratis Cuidándome la espalda de todos esos wasi-patis Que si vi maquinar, que apunte puro kick-up Y me iba a montar a cantar un día con Gustavo Cerati Una vaina loca, cuando te toca, te toca Pero si te desbocas, chocas con la misma roca Espérate un momento, sin apresuramiento Lento, pero seguro, contra marea y viento Entro y me convierto en el centro de la periferia Concentro mi energía y desde allí calmo la histeria Si no es por vía terrestre, entonces que es por vía aérea Si no es por el mal de flow que fluye por dos mis arterias Y brindemos porque se sigue expandiendo el hip hop Y esto está llegando a primer lugar en el dos Está sonando más que el propio rock and roll y el pop En la disco, en concierto, en estudio, on flow Vamos a seguir llenando más de letras que el blog Recuerdo que antes pa' grabar no había presupuesto Y ahora filmamos video hasta con una GoPro Ey bro, eso es gracias a la paciencia y constancia Después de tanta espera ahora le vemos la ganancia Es duro y más todavía cuando nadie te financia Pero como todo, todo está en la perseverancia